Desde la Municipalidad de Jesús María confirmaron que cambiarán el sentido de circulación en calles de barrio La Florida. El proyecto de ordenanza ya fue enviado por la Secretaría de Control y Prevención Urbana al Consejo Deliberante. Varias de las arterias de ese barrio pasarán a tener sentido único de circulación. El responsable de la Secretaría, el doctor Enrique Brizuela, esto explicaba esta mañana. Calle Buenos Aires, calle Santa Cruz y calle La Pampa, en dos cuadras nada más de calle La Pampa con doble mano. Y así mismo toda la línea frontal, también digamos como una gran colectora de doble sentido de circulación, que es la que va a permitir salir o ingresar a las distintas calles del barrio. Esta mañana en los estudios de Radio Jesús María Ivana, la empleada que sufrió el acoso telefónico de los delincuentes y que terminó llevando los dineros y las joyas a Villa Retiro, dio su versión de lo sucedido en esa jornada lamentable. Fue un momento difícil, duro, sé lo que me tocó vivir, pasar, o sea, una situación que no sé, hay que vivirla. Estábamos ahí, yo estaba limpiando en ese momento el baño de la casa y suena el teléfono. Este mediodía partió el Deportivo Colón rumbo a San Rafael Mendoza. Mañana a las 16 horas el equipo dirigido por Rubén Del Olmo jugará el partido de vuelta de las semifinales del torneo del interior desde la hora 16. Agustín Centini contaba lo que signifique las expectativas para este partido. Sí, no estamos esperando el colectivo para salir para Mendoza, bueno, con las expectativas, ¿no?, de traer un triunfo, de hacer un buen partido y traer, como te dije recién, un triunfo para toda la gente que está acá acompañándonos y para las familias nuestras.